Hola amigos, nuevamente tu brujo Marcos de León, la solución a tus problemas en el amor, la pasión y el sexo, rebeldía. No hay ninguna persona que no se deje coger con la brujería, la buena brujería, la verdadera brujería y la brujería real que hago yo. Amigos, para invitarlos a que paren de sufrir. No pierdan ese ser amado. Ustedes saben que en el fondo, si ustedes están sufriendo es porque vale la pena ese hombre o esa mujer. O pareja del mismo sexo. Lo único que tienen que coger y contactar en mis videos están mis números telefónicos, mis correos, mis redes sociales. Me confirman, yo saco un tiempo para escucharlos y ustedes me cuentan rápidamente el problema. Yo les digo que vamos a hacer. Trabajos, procesos, amarres, ligamentos garantizados. Con la verdadera brujería y brujería real. Lo que hace tu brujo, Marcos de León, procesos con Lucifer, con la Santísima Muerte. Hago protecciones 100% garantizadas donde los enemigos no lo van a ver. Pueden pasar en todo el frente y usted va a ser invisible. Porque esa es la verdadera brujería que yo hago. Amigos, amarres, amarres con unos nudos donde van a quedar atados para siempre. Para siempre. Porque mis trabajos son garantizados. En poco tiempo se ven los resultados y yo les doy pruebas. Les doy pruebas con fotos y videos. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo acá? Más los resultados y usted se va a dar cuenta que lo que estamos haciendo sí está funcionando. Amigo, dejen de que llegue un fin de semana y ustedes con esa zozobra. Si va a venir, no va a venir. No, yo los pongo que vengan todos los días. Porque así son mis trabajos garantizados. Porque tu brujo, Marcos de León, la soluciona a tus problemas. Créame que yo doy soluciones, no problemas. Contácteme en mis videos, están mis números telefónicos, mis correos, mis redes sociales. Yo le doy garantías. Vuelvo y le digo garantías de un trabajo con verdadera brujería y brujería real. La que hace tu brujo, Marcos de León. Ustedes saben que son 20 años, más de 20 años de experiencia, de sabiduría para ponerlos en práctica en sus problemas para ver las soluciones ya. Soy tu brujo, Marcos de León. La soluciona a tus problemas en el amor, la pasión y el sexo. Deja el miedo y cambia tu vida.